Me ha valido solo, y que no siente remoto, y del constante desmielo, y del diluvio remoto, y del invierno que mata, y de la luna y el sol, y de la boca desactiva, y en las enfermedades extrañas, quiero decir las verdades, el mundo con su maraña, y del mercado que viste en el mundo. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias!